Buenos días a toda la comunidad educativa. El día de hoy les comparto una presentación editable. Es una propuesta para llevar a cabo la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar. Estaremos abordando lo que corresponde al pensamiento crítico, autonomía profesional y planeación didáctica. Vamos a los propósitos. Propósito número uno, reconocer la importancia de favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes como una capacidad que les permite interrogar al mundo, oponerse a la injusticia, oponerse a la desigualdad y las formas de exclusión social. Y analizar su realidad a través de un conocimiento informado y argumentado. Enfatizo, desarrollo del pensamiento crítico. Propósito número dos, ajustar la planeación y promover estrategias de atención para niñas, niños y adolescentes a partir del avance en el programa analítico. Enfatizo, ajustar la planeación. Propósito número tres, reflexionar sobre la autonomía profesional como concepto fundamental del Plan y Programas de Estudio 2022 y sus implicaciones en el trabajo que desarrollan los consejos técnicos escolares. Subrayo, reflexionar sobre la autonomía profesional. Propósito número cuatro, organizar actividades en los niveles que correspondan. Estas actividades vinculadas a las estrategias en el aula, que son las estrategias nacionales, prevención de adicciones, la estrategia de vida saludable y la estrategia nacional de lectura. Enfatizo, autonomía profesional y actividades relacionadas con la estrategia o estrategias nacionales. Vamos a la agenda, agenda de la séptima sesión de consejo técnico. Te reitero, maestra, maestro, esta es una propuesta. Lo que consideres puedes aprovechar. Al final del video, en los comentarios, en la descripción del video, te comparto esta presentación editable. Actividades, el tiempo que necesitamos, actividad número uno, análisis de los propósitos, enfatizando las palabras claves que ya compartimos y que las palabras claves ya las subrayé. Diez minutos. Actividad número dos, docencia y desarrollo del pensamiento crítico. Minutos aproximados, cuarenta. Después, autonomía profesional, minutos aproximados, cuarenta. Estrategias nacionales, cuarenta minutos. Receso, treinta minutos. Ajuste a la planeación didáctica, sesenta minutos. Gestión y asuntos particulares, sesenta minutos. Vamos a estar enfatizando en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de dudar, dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. El pensamiento crítico no aspira a alcanzar una verdad absoluta, sino a profundizar en prácticas y estrategias que nos permiten someter nuestras convicciones y las de otras personas a la reflexión. El pensamiento crítico es una invitación a dudar de las afirmaciones, aspira la reflexión, el análisis, la opinión, el argumento. La propuesta para esta actividad y el desarrollo del pensamiento crítico es contestar las preguntas, argumentar su respuesta y socializar en colectivo. Aquí tenemos las preguntas. ¿Qué habilidades y capacidades? ¿Qué habilidades y capacidades dan cuenta del pensamiento crítico? Algunas son el razonamiento. Son habilidades y capacidades que nos permite darnos cuenta si sí está desarrollado el pensamiento crítico. Razonamiento. El razonamiento. Si tiene el pensamiento crítico también podrá explicar y argumentar. Podrá identificar prejuicios, tomar decisiones, analizar, reflexionar, cuestionar y buscar soluciones. Estas son algunas habilidades y capacidades que deberán mostrar para identificar si tienen desarrollado el pensamiento crítico. ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? 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 Y aquí resalté con mayúsculas el arte de la mayéutica. La importancia que el docente desarrolle su habilidad para cuestionar al alumno el arte de la mayéutica. No cualquier cuestionamiento, sino que ese cuestionamiento lleve al alumno, a la alumna, lo lleve a la reflexión, lo lleve al debate, lo lleve a la opinión, lo lleve al argumento. Siguiente pregunta. ¿Cuáles contenidos han vinculado al eje articulador del pensamiento crítico? Aquí yo les pongo algunos y corresponden a sexto grado. Cada quien los va a elegir de acuerdo al grado que esté atendiendo. Escribir un reglamento de aula utilizando verbos y numerales. Este escribir el reglamento nos puede llevar al desarrollo del pensamiento crítico, porque los alumnos van a proponer las reglas. Otro contenido. Participar en un debate. Escribir y organizar sus ideas con anticipación. Y aquí lo vemos. Participar en debates me ayuda a desarrollar las habilidades y capacidades del pensamiento crítico. Participar en debates. Escribir y expresar argumentos. Argumentos con respeto. Siempre los argumentos, las opiniones deberán realizarse con respeto. Expresar argumentos. Leer y escribir sobre temas polémicos. Distinguir entre las opiniones y los hechos. Escribir y argumentar opiniones de los temas polémicos. Estos son algunos contenidos que favorecen, que favorecen el pensamiento crítico, que favorecen las habilidades y capacidades del pensamiento crítico. Si ustedes observan, las preguntas están relacionadas y las respuestas nos van dando cuenta, nos van informando de qué y cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los campos formativos o contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje en donde resulta más propicio trabajar el pensamiento crítico? De manera personal, yo creo que en todos los campos formativos es propicio impulsar el pensamiento crítico. Porque en cada proyecto de los libros de texto se sugiere una cantidad suficiente de cuestionamientos y el docente tiene la oportunidad de impulsarlos. Algo que he observado en los proyectos de los libros de texto es que tienen bastantes cuestionamientos. Entonces, por sí solo, por sí solo, se da el fomento, se favorece el pensamiento crítico. ¿Qué debemos de hacer, maestras, maestros? Enfatizar los cuestionamientos de los libros de texto gratuito. Si es necesario, agregar otros cuestionamientos. Si es necesario, ajustarlos acordes a las necesidades de sus alumnos, de sus alumnas. Siguiente pregunta. ¿En qué medida el trabajo por proyectos favorece el desarrollo del pensamiento crítico? El trabajo por proyectos desarrolla el pensamiento crítico. Ya lo mencioné. Porque presenta bastantes cuestionamientos que favorecen la reflexión y el análisis de los alumnos. Además, permite el desarrollo del pensamiento crítico porque favorece el análisis. Favorece que el alumno pueda opinar, ponerse de acuerdo, argumentar, proponer soluciones y tomar decisiones. Por eso yo estoy convencido que el trabajo por proyectos sí favorece el pensamiento crítico. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta. La última pregunta. ¿Qué ajustes podrían realizar a sus estrategias de enseñanza para promover el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Qué ajustes podemos realizar? Es importante que el docente valore los cuestionamientos de cada proyecto. Valore los cuestionamientos de cada proyecto. Los ajuste de acuerdo a las características de su grupo. Integre otros cuestionamientos que considere propiciar la participación de todas las alumnas y alumnos. Brindar confianza. Otorgar libertad para exponer las ideas. Otorgar libertad para exponer las ideas. Para exponer opiniones y para exponer argumentos. Estas son algunas ideas, todas, todas, son algunas ideas que nos pueden ayudar a favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. Son algunas ideas. Ustedes en colectivo pueden integrar más ideas, más opiniones, más argumentos acerca del pensamiento crítico. Lo que aquí te comparto es una propuesta y solamente son algunas ideas. Vamos al siguiente. Algo importante y que no debemos perder de vista. El pensamiento crítico, el pensamiento crítico es un proceso gradual. Es un proceso gradual que poco a poco se va fortaleciendo. Va a depender del grado educativo, del nivel educativo que estés atendiendo. Pero tiene que quedarnos claro que es un proceso gradual. Que poco a poco se va a fortalecer y se va a mejorar. Enfatizar como un primer paso en el desarrollo del pensamiento crítico los cuestionamientos. Cuestionar a nuestros alumnos para que reflexionen, analicen, procesen la información. Y lleguen a una idea, a una conclusión, a una solución de un problema. Los cuestionamientos los hace el maestro. Pero poco a poco también el alumno se debe de cuestionar. Por eso es gradual. En los primeros ejercicios del desarrollo del pensamiento crítico, el maestro, la maestra, cuestiona a sus alumnos. Y poco a poco el alumno, la alumna, también debe realizarse sus propios cuestionamientos. Para procesar la información, buscar ideas, argumentar, sustentar, opinar, socializar. Para llegar a mejorar esa idea, mejorar esa opinión, tomar decisiones, tomar decisiones, solucionar problemas. Este dibujo, esta ilustración, pretende explicar el pensamiento crítico. Si quieres profundizar en la docencia y el desarrollo del pensamiento crítico, aquí en tu canal tengo un podcast. Invitamos a la innovadora maestra Jenny Ibarra Palacios, donde nos habla sobre el desarrollo del pensamiento crítico. La maestra innovadora diseñó, creó, construyó uno de los proyectos de los libros de texto. Nos comparte su experiencia, sus ideas y diferentes estrategias, diferentes estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. Es una propuesta y es una idea. Te la comparto. Este video, sí, este podcast, si necesita un poquito de más tiempo, es para las maestras y los maestros que quieran profundizar en el desarrollo del pensamiento crítico. Estamos en la actividad número dos de la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar. Vamos a la actividad número tres. La actividad número tres es la autonomía profesional. ¿Qué es la autonomía profesional? ¿Qué implica para los docentes? También, ¿qué implica para la función directiva y la función del supervisor? Esa autonomía profesional, ¿cómo la integro a la planeación didáctica? ¿Qué no es la autonomía profesional? ¿Y qué vamos a lograr si practicamos, si ponemos en juego la autonomía profesional? La idea es que aquí los maestros y las maestras registren sus ideas previas, registren sus saberes, registren sus conocimientos. Luego, mientras los vamos a socializar, mientras los socializamos, les comparto algunas ideas que pueden ayudar a favorecer la comprensión de lo que significa autonomía profesional. ¿Qué es la autonomía profesional? Es la libertad, aquí lo quiero puntualizar, ¿qué es la autonomía profesional? Es la libertad que tiene el docente para aplicar su conocimiento, su criterio, su experiencia en el diseño de actividades, estrategias y proyectos que transformen, que transformen su práctica profesional y el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje. La autonomía profesional es la libertad para que el docente tome decisiones, pero esas decisiones deben estar enmarcadas en la mejora de los aprendizajes de manera permanente. Quiere decir que la decisión que tome es para mejorar los aprendizajes. ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica para los docentes? La autonomía profesional implica que el docente tenga una competencia pedagógica, que esté bien preparado, actualizado, capacitado, que tenga habilidad para resolver problemas, que pueda ejercer una reflexión crítica para tomar iniciativa, tomar iniciativa, que el maestro, la maestra, no esté esperando a que el director, el supervisor, le dé indicaciones. Por eso dice tomar iniciativa, que el docente tenga creatividad e innovación. Esto es lo que necesita para poder impulsar su autonomía profesional. Que el maestro, la maestra, sea capaz de favorecer su autoaprendizaje, que pueda ejercer un liderazgo pedagógico. Estas son algunas características que los docentes debemos de tener, que los docentes debemos de tener para favorecer la autonomía profesional. Dice, ¿cómo la integro a la planeación didáctica? Esta autonomía profesional, ¿cómo la integro? Me va a permitir decidir las actividades, decidir las estrategias, decidir los materiales, decidir los tiempos, decidir la evaluación, decidir el uso de la tecnología, decidir las actividades paralelas, decidir algún proyecto como LEM, lectura, escritura y matemáticas. Te permite decidir la metodología, elegir los procesos de desarrollo de aprendizaje y favorecer que las actividades, que las estrategias favorezcan la contextualización. Lo resalto, lo resalto, la autonomía profesional, libertad de decidir con responsabilidad, autonomía profesional, libertad de decidir con responsabilidad. ¿Qué no es? ¿Qué no es la autonomía profesional? No son prácticas arraigadas sin sentido. La autonomía profesional no son indicaciones autoritarias. La autonomía profesional no son formatos obligatorios. Es verdad que se necesitan formatos, pero el colectivo, las maestras y los maestros los pueden diseñar. Por eso lo que yo les comparto aquí en su canal son propuestas. La autonomía profesional no es esperar a que alguien te diga qué hacer. Por eso, por eso ahorita enfatizaba que se debe tomar iniciativa. La maestra y el maestro deben tener iniciativa de proyectos, de estrategias, de materiales, de tecnología para el máximo logro de aprendizajes. Entonces, no esperar a que alguien te diga qué hacer. La autonomía no son decisiones de las autoridades, son decisiones en colectivo. Es libertad de decidir con responsabilidad. Enfatizo, esa libertad, esa autonomía debe favorecer el máximo logro de aprendizajes. Vamos. Dice, ¿qué implica para la función directiva y de supervisor? ¿Qué implica? Implica que el director y el supervisor puedan impulsar un diálogo profesional, puedan realizar sugerencias, argumentos y empatía que la función directiva y de supervisión, propuestas de formatos, ahorita lo mencionaba, propuestas no o formatos obligatorios, propuestas de formatos, no formatos obligatorios, lo enfatizo que deben ser propuestas de los directores y de los supervisores. Que el director y el supervisor se note la organización en sus estrategias de actividades. Promover la reflexión crítica de las maestras y los maestros, que tomen decisiones, favorecer el desarrollo profesional, función directiva y de supervisión. Para fortalecer la autonomía profesional es necesario fortalecer el desarrollo profesional de las maestras y los maestros a través de la triple A. Yo así le llamo la triple A. Apoyo, asesoría y acompañamiento. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a lograr si desarrollamos nuestra autonomía profesional? Vamos a lograr docentes empoderados, docentes creativos. vamos a lograr la transformación del desempeño docente, mayor iniciativa. Lo reitero, aquí en mayor iniciativa, mayor iniciativa, va de la mano, tomar iniciativa. ¿Quiénes? Los docentes, los docentes, ¿quiénes van a tomar iniciativa? Los docentes, ¿para qué? Para favorecer la autonomía profesional. Entonces, tomen iniciativa. Tomar decisiones, resignificar la tarea de enseñar. Un liderazgo pedagógico se fortalece y se fortalece el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Estas son algunas ideas para fortalecer la autonomía profesional. ¿Qué es la autonomía profesional? ¿Qué implica? ¿Qué implica para los docentes? Pero también, ¿qué implica para la función directiva y de supervisión? Les comparto que estas son algunas ideas. Ustedes las pueden mejorar. Por eso, la propuesta es que primero los maestros registren sus ideas y luego ya con esta información ustedes pueden complementar. vamos, seguimos con la autonomía profesional. Estas son palabras claves de la autonomía profesional. ¿Cómo? Dialoga, adapta, orienta, acompaña, enseña, integra, propone y le da forma. ¿Quién? El docente. ¿Quién lo acompaña? La función directiva. ¿Quién lo asesora? Lo acompaña y lo apoya. La función directiva y la función del supervisor. Entonces, estas son palabras claves de la autonomía profesional que también te pueden ayudar, te pueden ayudar a realizar la reflexión, el análisis. Si quieres profundizar en la autonomía profesional, te recomiendo este video. Aquí lo puedes encontrar. Es un podcast. Invitamos al innovador, el maestro Ángel Iván Hernández Domínguez, donde nos habla de su proyecto, la injusticia social en la independencia. el innovador, el maestro Ángel diseñó el proyecto y nos habla sobre la autonomía profesional y los libros de texto 2023-2024. Es una invitación para las maestras y los maestros que quieran fortalecer la autonomía profesional. Les comparto este podcast. Lo podrán encontrar aquí en su canal. Vamos a la número cuatro. Estrategias nacionales y aquí las estrategias nacionales vamos a ver. Estas estrategias nacionales ¿para qué nos sirven? ¿Cuáles son los propósitos? Involucran a las familias, a los colectivos docentes y a la comunidad educativa. Las estrategias nacionales tienen el propósito de involucrar a las familias. Favorecen los procesos integrales de formación responden a las necesidades actuales y específicas. Se integran en los proyectos de los libros de texto, en las actividades paralelas y en el programa de mejora continua. Las estrategias nacionales no las vean como algo extra. Por eso yo aquí les propongo que las puedan integrar a los proyectos de los libros de texto, que las puedan integrar en las actividades paralelas, que las puedan integrar en el programa de mejora continua. Las estrategias nacionales son flexibles, quiere decir que las podemos retomar en los proyectos, en las actividades paralelas y en el programa de mejora continua. Una estrategia es prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. su objetivo es difundir información sobre riesgos y consecuencias sobre el uso y consumo de drogas. ¿Qué queremos lograr? Está muy claro, está muy claro, lo resalto, lo resalto. Queremos lograr prevención, prevención, que nuestros alumnos, nuestras alumnas, se alejen de las drogas, que conozcan los riesgos, que conozcan las consecuencias. ¿Para qué? Para que esté informado. Mediante sesiones de orientación en las aulas de educación secundaria e instituciones del nivel medio superior, se difunde de manera semanal contenido en el sitio web de la estrategia y se realiza la transmisión en vivo de los conversatorios con expertos en temas relacionados con la prevención, prevención de adicciones. Aquí nuevamente lo resalto, prevención de adicciones. También se difunden gráficos, videos e infografías en redes sociales de la SEP y en las de subtitular por lo menos tres veces a la semana. Se puede obtener mayor información y aquí nos comparten un enlace. Aquí vas a poder encontrar más información sobre esta estrategia en el aula, prevención de las adicciones. Aunque aquí menciona nivel secundaria y nivel medio superior, yo sugiero que en el nivel de primaria, en los grados superiores, tercero, cuarto, quinto y sexto, se pueda estar abordando información para prevenir las adicciones. Incluso vienen proyectos sobre este tema de prevención. Otra estrategia nacional, otra estrategia nacional es estrategia de vida saludable, estrategia nacional. se difunde martes, jueves, en las redes sociales de la SEP, en las de subtitular. La campaña busca formar hábitos de vida saludable, formar hábitos de vida saludable en las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes mexicanos, considerando los diferentes contextos socioculturales de cada región, enfocados a una buena alimentación y activación física. Entonces, aquí, hábitos de vida saludable, diferentes contextos, buena alimentación y activación física, lo podemos integrar o lo podemos encontrar en los proyectos de los libros de texto, los podemos integrar en las actividades paralelas, los podemos integrar en el programa de mejora continua. Estrategia de vida saludable, que también aparece en los diferentes niveles y fases de la educación. Vamos al siguiente. Otra estrategia nacional es Estrategia Nacional de Lectura. Integrar a los padres de familia, favorecer los procesos integrales, responde a necesidades actuales y específicas. Lo podemos integrar en los proyectos, en las actividades paralelas y en el programa de mejora continua. Vamos, dice, los contenidos de esta estrategia se difunden tanto en redes institucionales de la Secretaría de Educación Pública todos los días, como citas, recomendaciones, retos lectores y fragmentos animados de lecturas, así como en las redes sociales de la titular de la SEP, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Además, semanalmente, un video con el fragmento de alguna lectura. Aquí, Estrategia Nacional de Lectura. Estamos convencidos que la lectura es un aprendizaje básico, fundamental en nuestras escuelas. Entonces, intégrenlo en el programa de mejora continua. Intégrenlo en las actividades. La lectura es una actividad que realizamos de manera diaria. Entonces, enfaticen las estrategias de lectura. Enfaticen las modalidades de lectura. Se ofrece, si quieres conocer más sobre las estrategias nacionales, aquí se te ofrecen varios sitios, varios enlaces, donde tú podrás, maestra, maestro, encontrar mayor información sobre las estrategias nacionales. Entonces, vamos, esta es la actividad cuatro, profundizar en lo que corresponde a las estrategias nacionales. Vamos a la actividad cinco. La actividad cinco corresponde al ajuste y avance a la planeación didáctica. Ajuste y avance a la planeación didáctica. Entonces, yo te propongo un formato. Este formato lo vas a poder encontrar aquí en tu canal. Hice un video completo de uno de los proyectos y aplica para todos los grados, para todos los niveles. Es importante enfatizar que la planeación didáctica parte del programa analítico y debemos tener bien en claro que el programa analítico se construye y se reconstruye. Quiere decir que a lo largo del ciclo escolar vamos a hacerle modificaciones, vamos a hacerle ajustes. entonces la planeación parte del programa analítico. Recordemos que en el programa analítico está la contextualización, entonces es muy importante contextualizar las estrategias y las actividades que agregues en tu planeación didáctica. Puntualizo y es importante que las maestras y los maestros puedan identificar qué contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje no han sido atendidos todavía. Entonces elaboren la lista, palomeen los que ya trabajaron, identifiquen los PDA y los contenidos que todavía no trabajan para que los puedan agregar en este siguiente periodo. Maestra, maestro, es importante definir las mejores estrategias de enseñanza para abordarlos. Las estrategias de enseñanza son para abordar los contenidos, son para abordar los procesos de desarrollo de aprendizaje. Las mejores estrategias las vamos a poner en nuestra planeación didáctica y la planeación didáctica parte del programa analítico y del programa sintético. En el programa sintético vamos a encontrar los contenidos y los procesos de desarrollo y en el programa analítico vamos a encontrar la contextualización. Entonces los integramos y podemos darle forma a nuestra planeación didáctica. Para la planeación didáctica ya sea ajuste o avance o elaboración pues vamos a destinar una hora. Aquí en la presentación te comparto el enlace. La propuesta de la planeación didáctica se acompaña de una lista de cotejo para favorecer la evaluación formativa. Si todavía tienes duda sobre la planeación por proyectos si todavía tienes duda te recomiendo este video de planeación didáctica. Aquí lo vas a encontrar es una propuesta es un formato es una explicación ustedes con toda seguridad lo pueden mejorar. Es un ejemplo de una planeación didáctica. Si quieres seguir profundizando acerca de la planeación didáctica te comparto un podcast. A este podcast invitamos a la innovadora doctora Gabriela Lisset García Juárez y el tema que abordamos en este podcast es la planeación didáctica y los libros de texto. Son ideas, opiniones y argumentos muy importantes que te van a apoyar, asesorar en la elaboración de tu planeación didáctica. Te invito para las maestras y los maestros que quieran profundizar en este apartado de la planeación didáctica, los invito a que puedan valorar este podcast. Te comparto los insumos que propone las orientaciones de esta séptima sesión. Aquí vas a poder encontrar los documentos y los dos videos. Los documentos y los videos. De manera personal, yo sugiero que las maestras y los maestros los pueden hacer con anticipación para ya durante la sesión podamos dedicarle mayor tiempo a la confrontación de ideas, a la socialización, a las opiniones, a los argumentos y a las propuestas. Te reitero que es una propuesta. Ustedes como directivos, como supervisores, como colectivo, podrán tomar la decisión más acertada acorde a la autonomía profesional, que es uno de los temas que acabamos de ver. El punto número seis es la gestión escolar y asuntos particulares. En este apartado, el colectivo, en colaboración con el director, podrán decidir qué temas, qué asuntos particulares de la escuela van a abordar. Esta es la propuesta para llevar a cabo la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar. Te comparto la presentación editable en los comentarios y en la descripción. Te reitero los temas analizados, pensamiento crítico, autonomía profesional y planeación didáctica. Agradezco un espacio en tu agenda, agradezco tu apoyo a este canal. Regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, ayúdame a compartir, te mando un fuerte abrazo y que un excelente día. Muchísimas gracias y éxito en esta séptima sesión del Consejo Técnico Escolar. Gracias.